No sé qué sientas Cuando yo estoy muy cerquita No sé si sabes que tú eres muy bonita Estando a tu lado cambiarías todo el mundo Hermoso corazón Si esta vida me regala un beso tuyo Si es nuestro destino terminar por siempre juntos Todo daría por tu amor No importaría corazón lo que piensa el mundo Y si quisieras tú estar aquí a mi lado No importaría tu presente y tu pasado Pues tu futuro tú ya lo tienes conmigo Toma mi mano y te prometo no soltarla Pues a tu lado viviré con la esperanza De ser por siempre feliz Luego poderte decir que estaré Por siempre a tu lado Toma mi mano y te prometo no soltarla Pues a tu lado viviré con la esperanza De ser por siempre feliz Luego poderte decir que estaré Por siempre a tu lado Toma mi mano y te prometo no soltarla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!